Si tú me dejas que yo te me acerque y luego te apriete, tú vas a saber, ay, tú vas a saber. Tu cachete junto a mi cachete entramos en calor y tú vas a ceder. Si me le paro de frente, tú la ves que ella se mueve sola, es como una serpiente, come lento y se traga túa. Si me le paro de frente, tú la ves que ella se mueve sola, es como una serpiente, come lento y se traga túa. Si tú me dejas que yo te me acerque y luego te apriete, tú vas a saber, ay, tú vas a saber. Uy, tu cachete junto a mi cachete entramos en calor y tú vas a ceder, y tú vas a ceder. A ella le gusta cuando el negro la menea, se vuelve bandera y de una bondea, se da a notar pa' que todos la vean. Tú le dices bomba y ella bombea, siempre está activa y nunca se deja, mide mucha rumba y nunca pasea. Y cuando fuma se desbloquea, dale dos tragos pa' que vea. Si tú me dejas que yo te me acerque y luego te apriete, tú vas a saber, ay, tú vas a saber. Uy, tu cachete junto a mi cachete entramos en calor y tú vas a ceder, y tú vas a ceder. Si me le paro de frente, tú la ves que ella se mueve sola. Es como una serpiente, come lento y se traga tuya. Si me le paro de frente, tú la ves que ella se mueve sola. Es como una serpiente, come lento y se traga tuya. Si me dejas que yo te me acerque, dame un chance y deja tu piquete, que este negro quiere atenderte. No te preocupes que nada va a pasarte, ponte cómoda en mi petate. Allá hay pasto si quiere prenderte y la maca si quiere mecerte. Y los zapatos ponlo en el petate, tú no vas a querer defenderte. Cuando yo empiece a atacarte, ya yo sé lo que tengo que hacerte. Pa' calentarte toda sin tocarte. A ella le gusta cuando el negro la menea, se vuelve bandera y de una ondea. Se da a notar pa' que todos la vean, tú le dices bomba y ella bombea. Siempre está activa y nunca se deja, pide mucha rumba y nunca pasea. Y cuando fuma se desbloquea, dale dos tragos pa' que vea. Si tú me dejas que yo te me acerque y luego te apriete, tú vas a saber. Tú vas a saber. Ay, tú vas a saber. Ay, tú vas a saber. Tú me dejas que yo te me acerque y luego te apriete, tú vas a saber. Ay, tú vas a saber.